Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien Continuamos nosotros ya con el Con el biocurso que tenemos El curso básico De GNU Linux basado en Debian Hoy vamos a continuar con nuestro tema Y vamos a ver Lo que es Entendiendo la shell Y vamos a verificar El estado De Nuestro sistema como tal Recuerden Que mi nombre es Frank Arroyo Zanabria O arroba Frank Zanabria en Twitter Para los que me siguen seguir Bueno Antes que nada Y nosotros vamos a trabajar Todo sobre la shell principalmente Las shell también son conocidas como La CLI o las Command Line Interface Son las pantallas negras que nosotros vemos En esos computadores extraños Que suponemos que son gente experta Manejándola Manejándola Las cuales me permiten la interacción Entre el usuario y la máquina Tenemos entre las shell reconocidas Tenemos al Bash Que es la más conocida hoy en día La que más se utiliza hoy en día Que es la Born Again Shell Tenemos la SH Tenemos la CSH Tenemos la KSH La gran mayoría De los De los sistemas Linux Se manejan mediante O mantienen O integran Todas estas shells Obviamente no son las únicas shells Que existen Existen muchas más Solamente que esas son las más Esto Más conocidas Además las shells Son interfaces también Las cuales me permiten Realizar Pequeños scripts O pequeños lenguajes O pequeñas interacciones Para software O hacer esto Pequeños Programas En los cuales Me automatican Algunos Algunos procesos Bueno Cuando nosotros arrancamos Nuestro sistema Por primera vez O cuando lo vemos Y después de Habernoslo guiado Vamos a encontrar Algo que se llama Prompt Ese prompt Es un texto Que vamos a ver En la parte superior izquierda De nuestras pantallas Que más adelante La vamos a ver En una de nuestras máquinas El prompt En ocasiones Va asociado Al tipo de shell Que se utiliza Por ejemplo Este prompt Que estamos viendo Es una asociación De la De la shell De bash Uno ya entendería Poco a poco No se va acostumbrando Vaya viendo Las diferentes Shell Uno ve que De forma para determinar En Debian Este es el prompt Que vamos a ver Para las shells Basadas en bash Nosotros lo podemos cambiar Nosotros lo podemos modificar Como nosotros queramos Colocar el símbolo Muñequitos Lo que nosotros queramos Obviamente En código vascular Pero que obviamente Nos Nos fastidiaría Un poco la vista Bueno Vamos a ver O vamos a desglosar El prompt La primera parte Estamos viendo Que se indica El usuario En el cual Está loggeado Seguido De un arroba Y en la máquina En la cual Se encuentra loggeado Siguiendo Un directorio O el pad En donde nos Encontremos Ese pad Esto Si tenemos Ese símbolo Esa virutilla Que tenemos ahí Estaríamos hablando De que Es usuario O no Que nos encontramos En este momento Sobre El home Del usuario Listo O sea Esa virutilla Siempre va a indicar Que estamos Sobre El home Del usuario Con el cual Estamos loggeados Y seguido Vamos Nos indica El tipo de usuario El símbolo De pesos Nos está indicando Que es un Usuario Normal El símbolo De O el Símbolo De número Indica Que estamos Utilizando El usuario ROT Ok Vamos a la estructura De comandos Como todo cualquier Otro sistema En genulino La ejecución De órdenes Debe tener Una interpretación O debe tener Una escritura De los comandos De forma organizada En las cuales Obviamente Si no se cumplen Dicha Dicha orden O dicha estructura El comando Pues sencillamente No se va a ejecutar O vamos a ejecutar Algo Que en realidad No queremos hacer Y pronto Pueden llegar a ser Cosas extrañas En nuestro sistema Como vemos Estamos Indicando Que la estructura De comando Es un comando Puede ser cualquiera Seguido De sus respectivas Opciones Y Seguido De los archivos O del directorio Que vamos a afectar Con la ejecución De ese comando Estamos viendo Abajo Un ejemplo De lo que es El comando RM Estamos viendo Que estamos Bueno El comando RM Lo voy a explicar Una vez El comando RM Es un comando Para borrar Archivos Y la opción R Es de forma Recursiva O sea Que me borre Tanto directorios Subdirectorios Y los archivos Que contengan Dichos directorios Y subdirectorios Entonces estoy indicando Que por favor Me borre Todo Lo que se encuentra Dentro de la carpeta Documentos Absolutamente todo Más adelante Vamos a ver Algunos Lo que significa Es asterisco Y lo que significan Otros tipos de elementos Listo Entonces Estamos viendo Que estamos borrando Absolutamente Todo lo que se encuentra Dentro de la carpeta De documentos Linus O Linus como tal Y carnet de linus Tiene unos comandos Internos Que son aquellos Que van directamente Asociados a la shell O al kernel Como tal Y tenemos Otros comandos externos Son aquellos Que no están Directamente asociados A la shell Y fueron instalados Ya sea durante El proceso De instalación Del sistema Mediante aplicativos GNU Entonces Pasamos de ser Totalmente linus A pasar a ser GNU linus Como tal Listo Bueno Esto vamos a ver Más adelante Que son los Verificando el estado Del sistema Lo vamos a ver O sea Ya lo vamos a ver Una cosa que Cabe mencionar Linus Manea Tres flujos De trabajo Un standard input O sea La estándar La entrada estándar Del sistema Que la entrada estándar De cualquier sistema CLI De sistema GNU linus Mediante CLI Es el teclado ¿Vale? Ya si obviamente Tenemos un Un Que Una interfaz gráfica De programas especiales Podemos tener Una entrada estándar Tenerlo Asociado A micrófono O tenerlo Asociado Al mouse Como tal Tenemos un Standard output Pues que Sale a estándar O sea Por donde Me muestra A mi Los errores Bueno Uno me muestra A mi La información Esa salida estándar Es la pantalla O el monitor Obviamente Tenemos Si tenemos Interfaz gráfica Y aplicativos Podemos tener Esa como Los Las impresoras Los parlantes Etc Y por último Tenemos el Standard error Que es La salida estándar De los errores Y es lo mismo Sale por la pantalla Aunque nosotros Podemos redireccionar Todas esas salidas A diferentes archivos Bueno Vamos a empezar A trabajar Con nuestro sistema Como les venía Mencionando Salgémonos de acá Vamos a ir A la máquina Virtual Como ven Yo acá En este momento Ya me encuentro Lo que iba A mi Debian Voy a hacer Una cosa acá Creo que tengo Un pequeño inconveniente Lo que vamos a hacer Después Importante Es que yo Por fuera Voy a hacer lo que estoy haciendo es para que ustedes puedan ver mejor los comandos que voy a ir escribiendo para que no les quede tan difícil la lectura ok entonces ya nosotros estando dentro de nuestro sistema vamos a ver el prompt como les venía mencionando como tal el usuario con el cual estoy logueado el nombre el servidor o el computador donde estoy logueado el pad donde estoy ubicado y me está indicando que es un usuario convencional si yo solamente si hubiese sido como root vamos a cambiarnos vamos a ver que efectivamente me cambia acá el símbolo al final y me cambia el nombre del usuario al principio listo vamos a verificar que en realidad estamos dentro del home del usuario bien con el comando pwd yo puedo aprender o entiendo en donde me encuentro parado me está indicando que estoy dentro del home soporte si yo me voy para cualquier otro directorio vemos que acá esta virutilla desaparece y me lo cambia por el pad en donde estaba ubicado entonces vemos nuevamente para el home del usuario para que nos entendamos en donde estamos todos listo esto lo vamos a tener en cuenta para más adelante ok y acá vamos a empezar nosotros ya a verificar cuáles son los comandos internos y externos de nuestro sistema yo escribo por ejemplo type cd automáticamente me está indicando que es un comando externo veis un comando interno de la shell escribimos type fdx bueno estoy como otro no me lo voy a encontrar type rm y me indica que rm está asociado a un ejecutable por así decirlo que se encuentra dentro del directorio bin recordemos que cuando estamos viendo la anterioridad de la estructura de directorios estamos viendo que bin se encuentra en algunos ejecutables del sistema si queremos recordar eso solamente vamos a pasar por el man here y ahora automáticamente me va a mostrar toda la estructura de directorios o de ficheros que tiene actualmente Linux con que comando le ejecutamos ejecutamos como ven con el comando man here y el comando man es que me está solicitando los manuales de la estructura del comando indicado como tal que es here bueno continuamos si indicamos que es digamos wish cd no me arroja absolutamente nada yo también sabría que sería un comando interno porque si escribimos wish rm él no indica el path donde se encuentra ubicado dicho comando ese wish se utiliza más que todo para ubicar en donde se encuentra un comando alojado pero si yo lo escribo y no lo encuentra yo podría verificar que si ese comando que estoy escribiendo es un comando interno del sistema o que por ejemplo do es un comando que está asociado a un directorio listo entonces ya sabemos que es un comando interno y es un comando externo y aquí hacemos un unificar esto aprovechar ok vamos a ver los comandos para verificar nuestro sistema nuestro sistema cuando arrancamos nosotros lo que más hacemos cuando ya tenemos un servidor en producción es verificarlo como se encuentra que lo que está haciendo que procesos están ejecutando cuáles son los usuarios que están loggeados etc es lo que nosotros más hacemos a medida que ya tenemos un servidor establecido y en producción no le hacemos absolutamente nada más tenemos el primer comando que es el comando tab este comando es muy similar a con otros podríamos decir a un monitor de sistema acá me indica cuánto tiempo ha estado encendido el sistema cuántos usuarios tienen loggeados dice que tienen go2 efectivamente son dos uno que está conectado remoto y el otro que está conectado de forma local la carga las tareas en total tenemos que son 62 tareas corriendo B 62 tareas en total una corriendo 61 durmiendo una parada cero zombies el uso del procesador la memoria RAM que estamos utilizando vemos que una memoria 512K 512M que estamos utilizando 57 y si tenemos esta tanta libre vale y acá vemos los diferentes procesos que está ejecutando nuestro sistema el comando que está corriendo el tiempo que está ejecutado el uso del procesador el uso de la memoria el usuario que le ejecutó el process ID o el ID el proceso como tal etc esto vamos a hacer uno acá un segundo ok ese pues como les digo más que todo me sirve para saber cuál es el comando que más me está consumiendo y así poder saber o tomar las medidas pertinentes que debe tomar ya sea matarlo ya sea quitarle prioridades al proceso etcétera vale vamos a ver comando free que por sí solo me va a mostrar en kilobytes cuánta memoria RAM estoy utilizando y la memoria swap como no la tengo no la montamos en la instalación no me muestra absolutamente nada porque no tenemos memoria swap entonces pero si queremos si tenemos mucha memoria tenemos 8 gigas obviamente esto va a ser un poco complicado de leer o entender por sí por sí solo entonces nosotros utilizamos la M para que me lo indique en megas o la G para que me lo indique en gigabytes listo pero si yo quiero conocer más sobre ese comando solamente escribo man free y acá vemos las diferentes opciones que me lo puede llegar a mostrar no si yo solamente le quiero free raya h también lo mostrará como una opción de para que los humanos lo podamos entender 502 megas como tal tenemos en total bueno tenemos el comando w para ver quienes están conectados en mi sistema 44 minutos encendidos dos usuarios se encuentran conectados de la carga vemos que el usuario de soporte se encuentra mediante TTY recordamos que cuando estamos hablando de TTY y PTS indicando como identificar TTY son las consolas locales o esta que tenemos acá esto es una TTY o sea que estoy conectado directamente al servidor pero como nosotros más que todo lo hacemos de forma remota entonces se identifica con un PTS si ven dice que FROM desde ningún lado porque está conectado localmente y acá le indica que el FROM es desde la dirección IP en el cual tiene mi actual computador a que horas está loggeado cuánto tiempo ha estado quieto por así decirlo y que está haciendo vemos que acá yo me indica que yo estoy haciendo ejecutando el comando w esto sería un truco por así decirlo no es más algo muy especial digamos yo le puedo indicar eco hola como como vas y le digo que es para TTY si yo me voy para acá para la TTY vamos a ver que me llegó un mensaje que hola como vas yo le puedo volver el mensaje sin ningún problema le puedo decir esto y si verificamos acá me llegó mi mensaje sin ningún lío bueno moviando esto vamos a continuar con nuestro curso vamos a ver el bmstat que pues me indica más que todo la la memoria RAM como tal o sea este comando es similar a como yo verificar un archivo que más adelante la vamos a ver me indica cuántos bloques etc en la memoria tenemos who ahí me indica quién están conectados es similar a w pero a mí me gusta obviamente utilizar más w porque me indica qué es lo que está haciendo la persona whoami me indica quién soy yo o cuál es el usuario que soy si lo ejecutamos en esta que tengo lo guiado a root whoami me indicará que soy root listo tenemos el id me indica toda la información sobre el grupo por ejemplo dice el user id cuál es mi id de usuario cuál es el group id y obviamente el nombre del usuario el group id es también el mil soporte cuáles son los grupos en los cuales me encuentro asociados si nosotros verificamos en este momento el id y el root vemos que tiene un id de 0 un group id de 0 y pertenencia al grupo de root 0 continuamos ahorita vamos a ver el groups indica cuáles son los grupos obviamente en los cuales yo estoy asociado o está asociado el usuario que yo le indique lo mismo con el id yo puedo indicarle un usuario y él automáticamente me muestra cuáles son los los el id del usuario que le estoy solicitando vamos a ver lspsi para que me indique cuáles son las ramuras de expansión que tiene más que todo eso sirve mucho más que todo cuando estoy buscando los drivers del sistema que me hayan cargado o que estén fallando pero acá me puedo dar cuenta cuáles son los diferentes sistemas que tengo cuáles son los diferentes hardware que tengo en realidad tenemos ls cpu que me indica cuál arquitectura de mi procesador que es de 68 bits cómo está trabajando a quién está etcétera mayor información quién es el fabricante cuál es la velocidad del procesamiento la familia modelo etcétera eso vamos a ver también lo podemos ver más adelante con verificar un archivo tenemos lsmod que me muestra cuáles son los módulos que tengo cargado en este preciso momento en mi sistema tenemos el comando uname pues solamente el comando uname indica cuál es mi sistema pues obviamente me está indicando que es un sistema linux si le indico la r me indica la versión de la revisión del kernel pero a mí me interesa normalmente no le interesa saberlo todo entonces le doy la opción a que es de hold y me muestra cuál la versión de mi sistema arquitectura etcétera kernel etcétera cuánto tiempo ha estado encendido cuántos usuarios tengo conectados y la carga vemos que esa información también la tenemos acá con este comando w pero el comando w obviamente me muestra mucha más información tenemos un comando que no se encuentra instalado que es lshw para para esto dejemos de instalarlo vamos a ver si lo podemos instalar vemos que tenemos un pequeño problema con con nuestro sistema que es vamos a ver vamos a ver qué es qué es lo que pasa que no efectivamente he estado revisando primero el dvd antes de los repositorios esto lo vamos a ver más adelante yo solamente lo estoy haciendo como para que ustedes pues vean para poder instalar el comando que necesitamos instalar vale listo bueno este comando es muy extenso si lo estamos ejecutando directamente del servidor no vamos a podernos devolver como lo estoy haciendo acá para eso recomiendo utilizar la tecla control ctrl más la tecla repack para subir o la tecla abpack para bajar listo o es control o shift vamos a ver ah shift qué pena la tecla shift más repack o abpack listo para subir tanto para bajar este momento me interesa subir vamos a ver desde el principio la información vamos a hacerlo más limpio vamos a indicarle que la salida del comando del shw se va a redirigir a un archivo que se llama hardware que si no existe por favor lo cree dice que la salida de este comando es incompleta ya que para mayor información debe ser ejecutada como superusuario como root en este momento solamente me interesa ver por encima qué fue lo que salió vamos a ver qué me indica el nombre la descripción el tamaño obviamente es el ejecutarse como superusuario como root demuestra más información más detallada de los diferentes puertos de los diferentes estos randones de expansión que tiene actualmente mi mi sistema como tal vale esto es una salida normal una salida muy estándar muy sencilla así que bueno vamos a hacer el experimento con la salida de este comando shw hardware 2 vamos a ver que vamos a tener una salida un poco más extensa haciendo root como tal si nosotros verificamos nosotros verificamos el archivo con este vamos a tener solamente 161 líneas pero si tenemos el que ejecuto con root vamos a tener 227 líneas leídas 227 líneas o sea más información obviamente va a empezar a indicar más información sobre el sistema sobre el firmware la memoria etcétera vamos a tener información mucho más detallada por si nos interesa tener un inventario lo que tiene nuestro sistema operativo nuestro servidor como tal vale vamos a salir de acá esto de nano y esos comandos que lo estamos viendo ahorita que es un editor de texto que es nano vamos a verlo más adelante no se preocupen por eso bueno tenemos otro comando vamos a salirnos de root no vamos a trabajar mucho con root que es lsblk en el cual me indica cuáles son los diferentes discos duros y en donde encuentran montados que es lo que tienen tamaño etcétera tenemos el comando df que si lo ejecutamos de forma normal él me va a mostrar en donde se encuentran montados los sistemas de archivos yo quiero entenderlo entonces le doy la opción h para que me indique en tamaño en ya sea en megabytes o en gigabytes para que sea human red viable o entendible para humanos cuántos están siendo usados etcétera cuántos tenemos disponibles el porcentaje del uso y en donde se encuentra montado el sistema y obviamente el sistema de archivos que estamos montando bueno digamos que yo quiero verificar una cosa que son los sinodos los sinodos son por así decirlo los sinodos son no voy a profundizar en el tema ahorita pero en este momento acá con el comando df a mi lo que me interesa es ver los sinodos es saber cuántos archivos puedo llegar a crear en cada sistema de archivos como tal digamos acá puedo crear en el sda1 puedo crear 60.000 archivos o directorios y en el sda3 puedo crear 328.000 archivos o directorios millones creo vamos a colocarlos en el human así 335.216 un poco más exactos ¿listo? bueno obviamente lo de los sinodos lo vamos a ver un poco más adelante ya cuando estemos trabajando un poco más a profundidad en este momento no lo vamos a tocar a profundidad lo que es el tema de los sinodos tenemos un comando que es el fdig que también se debe ejecutar como root no se puede ejecutar como usuario convencional y acá tenemos obviamente un poco más detallado la información del disco duro cuál es el dispositivo cuál es el disco duro qué es el sda cuánto es el tamaño dicho disco duro cuántas cabezas cuántos cilindros cuántos sectores etcétera cuántas cuál es el tamaño del sector vemos que tenemos una partición sda que está marcada como inicio bootable hoy nos encuentra el sistema de arranque uno le comienza a donde termine cuántos bloques tiene qué tipo de sistema de arquitectura es tenemos que es un linux o sea es un extension puede ser un write puede ser un ntfs puede ser un bifat para sistemas windows el sda2 o sea estos que están acá como vimos en un principio están indicando que el disco duro sda está particionado en tres particiones como tal listo cuando fd también se cuándo que vamos a ver más adelante vámonos a salir y continuamos tenemos el comando lads y lads b el comando lads me indica cuáles fueron las últimas sesiones que tuviera el sistema sesiones efectivas o sea que se pudieron loggear desde donde se loggearon etc listo y tenemos el dads b que me indica bueno vamos a pasarnos atrás a root que vamos a un root que vamos a hacer un root para no y tenemos el dads b el cual me indica cuáles fueron los usuarios que hoy es de dónde intentaron loggear si no fueron un loggeo activo o un loggeo efectivo estos comandos se utilizan mucho más que todo el dads b para ver desde dónde han intentado ingresar a nuestro sistema a ver si han sido IPs autorizadas y obviamente si es un servidor público ver quién está intentando pegar a nuestro servidor obviamente esto es unas opciones que uno le va a configurar de seguridad para evitar que se intenten loggear etc tenemos el comando do el comando do en realidad es un comando el cual me indica cuál es el tamaño de un archivo o un directorio vamos a ver qué tenemos acá tenemos dos archivos vamos a ver que tenemos dos archivos uno pesa 8k y el otro pesa 12k o sea es para verificar el tamaño de un directorio o un archivo si vamos a devolvernos vamos a decir que sea esto entendible por humanos y que me sumarice el contenido de la carpeta porque si no le coloco que me lo sumarice vamos a colocarlo así acá no me está funcionando acá está indicando que como ven el tamaño de la carpeta soporte es de 40k bueno siempre vamos a mandarlo con opción S de 40k porque es de 40k vamos a ver que en soporte tenemos archivos ocultos que obviamente tienen unos tamaños específicos tenemos 3.4 tenemos uno que es 635 etc bueno tenemos un comando muy importante que es el comando dmx ese comando es cuando pronto nosotros encendemos nuestro sistema y vamos que está cargando con errores o en algún momento el sistema no cargó algún módulo nosotros con el comando dmx podemos ver obviamente como cargó nuestro sistema casi yo me devuelvo vamos a ver todo como arrancó un sistema obviamente es un comando muy extenso solamente me interesa saber esto porque no cargan los los módulos de las usb solamente le hago una búsqueda del dmx como tal aquí me está mal escrito hago una búsqueda utilizando un filtro que diga usb vamos a ver que solamente me está mostrando la información en la cual contenga las líneas usb listo bueno tenemos el comando arch supongo que su nombre lo indica arquitectura tenemos el comando pstree que me muestra los procesos tenemos un proceso principal o sea pstree me indica los procesos en forma de árbol me indica que init como tal esto ejecuto estos de acá estos procesos vemos que el init es el proceso padre o sea es el principal proceso tenemos que acá tenemos algunos procesos que yo estoy ejecutando que miante es sh ejecutando la bash estoy ejecutando el comando su o sea estoy como root y estoy utilizando la bash y ejecuto el comando pstree vale vamos a devolvernos un segundo vamos a ver cómo se comporta el comando pstree en el usuario convencional yo recomiendo o se recomienda utilizar el pstree con las opciones AUG o AGU para que demuestre los procesos con su process ID qué tipo de proceso es es un demono quién lo está ejecutando etcétera vale eso es lo importante también saberlo tenemos el comando l l soft el cual mostrará los archivos abiertos por una aplicación si lo utilizamos sin ningún tipo de opción solamente mostrará una gran cantidad de información obviamente se recomienda que que lo utilicemos utilicemos con algún filtro el filtro lo vamos a ver más adelante para para ser más específico con la información por ejemplo estamos viendo este que es lo que vamos a estar haciendo que son los archivos que se tienen abiertos vemos que tienen unos módulos unas librerillas que tenemos abiertos que están cargadas en memoria uno que está en el modo texto etcétera el usuario que los está abriendo y vemos que es mucha información obviamente y que los que no tienen esto no tengo permisos obviamente no me van a mostrar mucha información que digamos y obviamente su respectivo proceso id esto comando ps es un comando que solamente demostrará los procesos que están ejecutando por el usuario convencional esto en la consola donde me encuentre loggeado si yo ejecuto solamente así me va a mostrar eso pero si yo quiero ser un poco más más extenso con los procesos que están ejecutando yo lo ejecuto con el proceso con las opciones AUX que es la que ustedes ven acá para que sea un poco más extensa la información que me muestra vemos que el estado es iniciado vemos que el usuario que le ejecutó el uso memoria el proceso id cuando fue que se ejecutó dicho programa cual fue el programa que se ejecutó etc o el shell o el script que se ejecutó como tal entonces recordemos utilizarlo siempre con las opciones AUX esto obviamente nosotros estamos haciendo solamente para verificar el sistema para tomar las medidas pertinentes ya sea con comandos para matar procesos ya sea con comandos para modificar archivos de configuración etc listo y por último tenemos comandos como es leafconfig ip y nextdat bueno hay otros comandos como es el road raya e bueno vamos a pasarnos para root que son comandos que solamente root puede ejecutar o sea todo lo que tenga que ver con la configuración del sistema solamente root los va a poder ejecutar no hay demás vamos a ver el leafconfig que ya lo vimos hace rato verificando por acá unos temas vamos viendo que tenemos dos interfaces de red pero si tuviésemos más obviamente no se me las mostrasen solamente le damos leafconfig para que todas las interfaces de red que se encuentren en nuestro sistema así no estén configuradas vemos que tenemos que es una Ethernet la dirección de hardware o la MAC la máscara el broadc la dirección IP la dirección IP de 6 etc lo mismo que la opción de lookback si le damos IPADR me va a mostrar casi exactamente lo mismo solamente que la diferencia entre uno y el otro es que el otro me indica si está conectado digamos IPADR me puede indicar si está conectado o no está conectado vamos a ver con el IP-Link me indica que está arriba la conexión si me indica que está arriba la conexión como tal estado arriba como tal listo entonces ahí tenemos ifconfig e IPADR que en el cual me muestra la información de direccionamiento IP de mi sistema actual listo tenemos el road raya e en el cual me muestra las rutas estáticas que tienen actualmente mis sistemas tenemos el IP-road que es lo mismo rutas estáticas en nuestro sistema obviamente unos comandos en ocasiones yo recomiendo o sea yo utilizo mucho lo que es el road pero en ocasiones por facilidades o por algunos tipos de cosas por maniobrabilidad que se te toca hacer se utiliza más que todo IP-road como tal tenemos otro que es ARP raya e en el cual me indica las tablas ARP o los computadores que están actualmente conectados o han estado conectados a mi sistema ya se van haciendole un ping ya se van haciendole escane de puertos etc ahí me va a mostrar tanto la tabla de Mac de dicho computador como su respectiva IP listo obviamente si quieren saber que significa cada opción nosotros lo podemos buscar con el comando man para ver que significa las opciones que nosotros estamos escribiendo como tales listo 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 y por último tenemos el netstat que si conocen Windows han manejado Windows han notado que que nosotros tenemos unos puertos de conexión unos puertos de entrega de información entonces con el comando netstat nosotros podemos ver cuáles son los puertos que están comunicando por ejemplo estamos viendo que tenemos un puerto abierto que es established con el IP 192 168 116 yo me estoy conectando al través del puerto o sea mi máquina host está conectando al través del puerto 48 1348 y él me está entregando el servidor me está entregando por el puerto LSS ¿cuál es el puerto LSS SH es que es el 22 o es el que yo tenga configurado el estándar es el 22 pues yo lo puedo cambiar más adelante que más adelante vamos a ver un poco de aspectos de seguridad en linux ok bueno por último tenemos un archivo de sistema que es casi lo mismo que los comandos que nosotros estamos viendo normalmente esos archivos siempre se encuentran dentro de PROC dentro del territorio PROC yo le puedo dar un CADACPUINFO y me muestra obviamente información del procesador que era lo mismo que hacer LSSPU ¿cierto? lo mismo que hacer CAD PROC o no MANINFO cual me indica la información de la memoria RAM que era lo mismo que yo hacer lo mismo al VMSTAT ¿vale? tenemos esto el comando el mdstat el comando mdstat esto solamente o el hmdstat solamente está cuando tenemos sistema write en nuestro sistema linux obviamente si nosotros no tenemos un sistema linux con con que con con write el archivo mdstat no no va a estar si ven así está archivo directorio como tal tenemos la información del dispositivo de red como vemos ahí que es PROC es network dev esta información de los archivos de los sistemas de red como tenemos acá cuantos paquetes han enviado cuantos errores han tenido cuantos han recibido etc listo y tenemos información de los dispositivos SCOCI que obviamente no tengo dispositivos SCOCI podemos saber si tengo alguno no hay ninguno que en el cual yo pueda mostrar información bueno esto hasta el momento pues es lo que estamos viendo porque solamente estamos viendo algo así por encima lo básico estamos viendo mucha cosa profundidad la idea es ver más adelante aprofundidad algunos aspectos del sistema linux como un mejoramiento de algunos servicios etc pero en ese momento solamente estamos viendo algo básico así que pues nos veremos en una próxima ocasión recuerde que mi nombre es Sanabria Flores no olviden seguir a ZUJIC por Twitter en arroba ZUJIC tanto en Facebook o visiten la página que es www.zujic.co recuerde que siempre tendrán nuestras ayudas en los aspectos que ustedes crean necesarios no siendo más por el día de hoy nos veremos en otra próxima ocasión fue un placer y espero que haya sido de su gusto este el video curso del día de hoy hasta luego